el sistema de dirección es de vital importancia ya que básicamente nos deja dirigir el auto hacia donde quieran a pesar de esto es un sistema relativamente sencillo ya que bueno cuanto más sencillo ese sistema es mejor ya que hay menos probabilidades de que algo falle porque hay menos cosas que pueden fallar pero bueno vamos a hablar de los distintos que hay empezando por el más básico ya que los otros terminan siendo prácticamente una evolución de este vamos a empezar hablando del sistema mecánico la dirección mecánica está prácticamente compuesta únicamente por dos piezas mayores por así decirle la primera que es la columna de dirección que se encarga de trasladar el movimiento desde el volante hasta la cremallera y justamente la cremallera la segunda pieza que conforma la dirección mecánica o por lo menos son las dos piezas más grandes existe otro sistema denominado como caja de transferencia pero es raramente visto por lo cual no voy a hablar de ese voy a hablar de la más común que es la dirección de cremallera columna es un conjunto de tubos con ciertas articulaciones que nos permiten no tener que tener el volante alineado perfectamente con la cremallera o con el piñón de la cremallera que ya vamos a ver qué es y qué hace esto les permite básicamente a los fabricantes ahorrar espacio ya que con las articulaciones se puede esquivar ligeramente otros componentes que estén en el vano motor por lo cual se puede apretar todo mucho más y ahorrar espacio entonces tenemos la columna de dirección que va a trasladar el movimiento desde el volante hasta la cremallera ahora que es la cremallera la cremallera es algo muy simple y funcional en su interior como recién decía nos vamos a encontrar con un piñón este piñón evidentemente tiene engranajes como cualquier piñón supongo que alguna vez viste algún piñón ya que es algo que está prácticamente presente en cualquier sistema mecánico de cualquier tipo como bien sabemos los piñones tienen dientes que engranan con otros dientes en este caso los dientes del piñón van a engranar con los dientes que tienen una varilla adentro de la cremallera haciendo que básicamente cuando se gire el piñón para un lado o para el otro estos dientes fuercen a que esa varilla se mueva hacia la derecha o hacia la izquierda dependiendo a qué lado se gire este movimiento es el que finalmente se termina trasladando las ruedas con unos brazos que están por fuera básicamente ya de la cremallera entonces es un funcionamiento muy sencillo movemos el piñón giran los dientes se engranan y empujan la cremallera para un lado o para el otro lo que termina moviendo las ruedas es un sistema muy pero muy sencillo como puedes ver en la punta de las cremalleras nos vamos a encontrar unas gomas que básicamente son para proteger las articulaciones de la cremallera porque ahí también tenemos ciertas articulaciones para que la cremallera no tenga que estar perfectamente alineada con la parte de las ruedas donde tiene que estar empujando así podemos tener un poquito más de juego entonces ahí tenemos las articulaciones las cuales están protegidas por guardapolvo las masas de las ruedas tienen ciertos anclajes para enganchar justamente la cremallera los cuales están apartados del centro ya que si no de otra manera no tendríamos como mover la rueda hacia un lado y hacia el otro y bien así de sencilla es la dirección mecánica nosotros giramos el volante tenemos un piñón que en la cremallera básicamente la fuerza era hacia un lado hacia el otro lo que termina moviendo las ruedas es un sistema súper súper sencillo y por eso es que es tan funcional y tan utilizado hasta el día de hoy en este caso el sistema es prácticamente igual al que vimos antes la única diferencia es que la cremallera tiene una entrada y salida de fluidos y ya vamos a ver porque resulta que esta entrada de fluidos es para que entre un fluido a presión básicamente un fluido hidráulico el cual nos va a ayudar a girar la rueda para un lado o para el otro o mejor dicho nos va a ayudar a mover la cremallera de esta manera nosotros no tenemos que hacer tanta fuerza porque gran parte de la fuerza la va a ser el fluido entrando a presión y después de pasar por la cremallera va a seguir su camino hacia la bomba o al retorno o a donde tenga que volver justamente la presión de este fluido proviene de una bomba la cual está acoplada al motor mediante por la mayoría de los casos por lo menos mediante la correa de accesorios aunque hay algún fabricante que utiliza una bomba eléctrica justamente para no tener que seguir agregándole cosas al motor y más carga robando la energía además justamente la bomba no necesita tantas revoluciones como las que gira el motor por lo cual a veces termina siendo mejor aunque es un sistema más complejo y mucho menos utilizado evidentemente los fluidos llegan a la cremallera mediante ductos comunes de tuberías comunes pero después también tenemos un cierto recipiente como ya te debes imaginar como debes saber el cual hay que estar chequeando justamente por si tenemos alguna pérdida aunque normalmente si el sistema está bien no tiene pérdidas ningún tipo no tendríamos por qué estar reponiendo de ese fluido ya que no es un fluido que se consuma en este sistema los fabricantes pueden incluir un controlador de presión que básicamente la va a estar variando dependiendo de la velocidad a que estar circulando el auto esto se hace justamente para que cuando estamos circulando a altas velocidades el volante no sea tan liviano porque básicamente una maniobra que sea brusca a esas altas velocidades puede tener un resultado fatal por lo cual queremos que a altas velocidades el volante se vuelva un poquito más pesado para esto justamente el controlador de presión lo que hace es reducir la presión por lo cual nosotros tenemos que hacer más fuerza para poder mover el volante aunque bien sabemos que cuando el auto está en movimiento ya el volante de por sí ya se vuelve más liviano entonces con más razón tienen que hacerlo como te podrás imaginar nuevamente se basa directamente en el sistema de la mecánica la única diferencia es que en vez de tener como por ejemplo teníamos en el caso anterior en la hidráulica un fluido hidráulico ayudando a mover la cremallera básicamente en este caso tenemos un motor eléctrico el cual nos va a ayudar la ventaja de esto que no tenemos que estar justamente moviendo fluidos ni vamos a necesitar de ninguna bomba lo cual simplifica bastante todo además de que justamente se reduce el peso cosa que hoy en día es de vital importancia además según se dice también puede llegar a tener un ahorro de combustible ya que no estamos cargando al motor con un accesorio más por lo cual no se le está quitando energía simplemente se utiliza energía eléctrica en el momento que se mueve el volante ya que el motor eléctrico si no no se activa no es necesario activarlo por lo cual se dice que puede haber un ahorro de combustible por ese lado otra ventaja de la dirección eléctrica es que básicamente el motor es mucho más fácil de controlar no tenemos que estar por ejemplo como pasado con la hidráulica estar variando la presión para poder variar la fuerza que tiene en un motor eléctrico básicamente se puede variar de una manera mucho más sencilla la fuerza que va a tener para poder variar la fuerza que ejerce dependiendo de la velocidad a la que estamos circulando por ejemplo justamente la hidráulica teníamos que estar utilizando un controlador de presión lo cual siempre termina complicando todo y como te decía al principio siempre cuanto más sencillo sea el sistema menos probabilidades tiene de fallar ya que hay menos componentes que pueden fallar y bien eso ha sido todo espero que te haya gustado el vídeo si es así me podés regalar un like dejame tu comentario si es que probaste distintos sistemas que diferencian contrastes al tacto de cada uno porque es cierto que puede variar cada sistema como se siente al volante a la hora de manejar esto siempre va a pasar y bueno eso ha sido todos nos vemos en el próximo vídeo aquí en el canal chau chau y Gracias por ver el video.